¡Hola a todos! Soy Lucia Aquí vamos a repasar las palabras que hemos visto en la clase anterior Vemos la primera palabra, mano, que es escrita completa ¿Y el dano? ¿Puedes leer esta palabra? Muy bien, leemos nuevamente junto a mí Ahora voy a pronunciar las tres palabras, escucha y completa cada palabra Primero, algodón Launche Vemos las palabras completas Algodón som, 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 clavo, 못, 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 pincel, put, put, put Lemos otra vez, mano, son, algodón, som, clavo, 못, pincel, put 손, som, som, 못, put Lemos otra vez. 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 Gracias.